...junto con aquel, porque tiene un tipo egoísmo y se viene por ti Yo me pregunto por qué, si Dios nos quita a todos con el ritmo Se puede salir, pero porque tengo yo piel amarilla y ojos jalados no puedes notar Que piensas de por qué mi piel es rústica y gruesa por fuera, por dentro no guardo sensibilidad Y si mi herencia es indígena, llevas tú muy dentro de mí la idea de que no valemos igual Y si mi piel es bien oscura, pero realmente oscura, que el rujo que no puedo brillar Pero si somos iguales, algunos somos de carne y huesos primos de los mismos Pero si somos iguales Con, se ha vuelto el mundo con aquel, porque tiene un tipo X de pie Porque, yo me pregunto por qué, si Dios nos quita a todos con el mismo pincel Tengo un tiempo de ser realista, no porque sea blanco tengo que ser racista Ese es mi punto de vista, no porque use yo un turbante tengo que ser terrorista Y no pienso ser menor, por ser el conquistado y no aquel que conquista Y todo lo que expreso aquí Que se me hace despertar la debilidad Pero si somos iguales, la gracia no somos de carne y huesos primos de los mismos Pero si somos iguales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!